Hola, hola, aquí estamos en una reunión familiar, ¿verdad? Grabando a estos jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo un juego. Estamos grabando, ¿verdad? Para que ustedes ahí se entretengan, ¿verdad? Estas personas están haciendo un juego con los niños. ¿Se llama Te Vendo Mi Pollo? Te lo compro, te lo vendo. ¿Se vende mi pollo? ¿Pica o no pica? Sí pica. ¿Te lo compro? Te lo vendo. Ahora, yo vendo. Te lo vendo mi pollo. Ahora, pues, supuestamente es llorando, ¿verdad? Entonces, el que lo haga mejor va a ganar. Te lo vendo. Te lo vendo mi pollo. El que lo haga mejor va a ganar, ¿verdad? Entonces, entretengase ahí, ¿verdad? No pica. No pica. No pica. Sí pica. Te pego. La compro. Te lo vendo. Te lo vendo. Te lo vendo. El chiste es que el que lo haga mejor gana el premio. Te lo vendo. Te lo vendo. Entreténgase ahí con nuestros videos, ¿verdad? Suscríbase y dale like a los catrachos. Compartame. Se pica, se pica, se pica, se pica. Ahora es enojado, ahora es enojado. Se pica, se lo compro, se lo vendo, te vendo mi pollo, se pica o no pica, se pica, se lo compro, se lo vendo mi pollo, pica o no pica, se pica, se lo compro. ¡Está ganando mis pollos! ¿Pica o no pica? ¡Sí pica! ¡Te lo compro! ¿Ahora sigue? ¿Cómo? ¿Ahora cómo? ¿Riéndose? ¿Riéndose? ¿Cómo es ahora? ¿Riéndose? Ahora alegre, tienen que hacer la dinámica. ¡Sí pica! ¡Te lo compro! ¡Te vas a dar mis pollos! ¡Pica o no pica! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Pica o no pica! ¡Te lo compro! ¡Te vendo mis pollos! ¡No pica o no pica! ¡Riéndose, pero yo no la quiero alegre a esto! ¡A carcajada, me imagino que tiene que hacer! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Ríase, si no, no van a ganar! ¡Te vendo mis pollos! ¡A carcajada, mi amor! ¡Pica o no pica! ¡Pica o no pica! ¡Pica o no pica! ¡Pica o no pica! ¡Te lo vendo! ¡A carcajada, mi amor! ¡Pica o no pica! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Ahora cómo va? ¡A ver quién gana! ¡Pues si cómo, qué es lo que van a hacer! ¡Vaya pues! ¡Vamos a ver quién tiene aquí más pueblo! ¡Un aplauso para ella! para mí ella quiero el número uno como puede aplaudir afuera un aplauso para Nelson para él para ella y si hay empate que lo va a hacer no, que lo vuelvan a repetir otra ronda otra ronda si quedan espantados otra ronda una placa para Nalvia para mí ella yo voy con ella para Junior para su llapa para Nalvia no se vale que chanchulo bueno entonces aquí estamos en la reunión va con ellos disfrutando una tarde y pues pues el juego no se si lo si algunos de ellos lo entendieron verdad no decía si lloro de verdad si ella lloro ahorita vas para para penas amor y vos enojo voy a irle 50 donde están 50 lempiras son de premio verdad pues la muchacha fue la que ganó ahí porque ella fue la que más se rió pero de verdad y lloró de verdad entonces queremos otra ronda ahí porque todavía me falta tiempo otro que duele otro ahí otro premio cuando lloró bueno aquí estamos con el grupo Locatracho verdad le vamos a entregar el premio a la muchacha que se ganó que hizo el juego la dinámica del te vendo el pollo es verdad Nalvia y Nalvia fue la que ganó un pequeño premio solo un pequeño incentivo para que ellos para que ellos se alegren y pues disfrutar la tarde más y reírnos más verdad entonces le vamos a dar el premio a Nalvia porque ella fue el que hizo la mejor dinámica entonces pues a Locatracho puso el premio verdad no es mucho pero le vamos a dar la entrega a la muchacha de 50 lempiras pues solo para que ellos se incentiven y les den más ganas de jugar verdad y que estuviéramos alegres y reírnos un poco pues si gozamos un poco ahí y no se olvide como siempre verdad y suscríbase a Locatracho verdad denle like y compartan nuestros videos toque la campanita ahí para que le caigan nuestras notificaciones verdad entonces le vamos a hacer la entrega a Nalvia de los 50 lempiras no es mucha Nalvia pero se lo damos con mucho amor verdad y dígame unas palabras ahí por favor a las personas ahí que la miran algo que está alegre o que no que me den like ahí los deditos corazón y gracias por el 50 lempiras bueno está Nalvia ahí dándonos las gracias y a todas las personas dicen que le den like al video de ella verdad y pues estamos pues alegres por esta tarde estuvimos aquí reunidos en este un pequeño cumpleaños que hicieron gracias Nalvia un pequeño cumpleaños que hicieron verdad de una bebé aquí pues no la sacamos porque no nos dieron la autorización verdad solo de estar aquí y grabar el juego pero pues eso es lo importante verdad que algo compartan con uno verdad entonces solo les vamos a a dejar la toma verdad para que ahí se entretengan un poco verdad y ya saben verdad Dios me los bendiga verdad y pues vamos a ver verdad al rato a ver si seguimos subiendo más videos verdad todavía no nos estamos despidiendo todavía estamos aquí viendo aquí la reunión verdad lo que es los globos lo que es lo que le hicieron a la niña una pequeña reunión nada más familiar fue y pues nos tomaron en cuenta verdad entonces aquí estamos verdad refrescándonos en esta tarde entreteniéndonos y pues disfrutando también verdad con estas personas entonces desde Colonia Pineda verdad número uno desde la Lima un rincón de Honduras verdad estamos aquí reunidos verdad con esta familia que nos invitaron a estar aquí entonces le damos las gracias porque nos tomaron en cuenta y le agradezco un poquito de tierra a eso bueno entonces ahí estamos mostrando lo que fue lo del cumpleaños de la niña si armaron ellos su su decoración entonces aquí estamos mostrándoles un poco de las personas que estuvieron aquí en la en la reunión familiar que jugaron el pollo te vendo el pollo era llorando riéndose y enojado algo así no sé si le entendieron verdad al juego y pues si no le entendieron ahí escríbanos ahí comenten no salgo ahí verdad porque pues yo no lo había visto primera vez que miraba ese juego pues pero me gustó tal vez la próxima vez lo hacemos mejor verdad el juego entonces bueno hoy si nos despedimos de ustedes y hasta un próximo video y que pues que Dios me lo bendiga